Bueno, voy a empezar el webinar. Creo que el enlace que os he dado no funciona, con lo cual os mandaré el link de lo que vamos a hacer. Entonces, para la próxima, pues veré a ver cómo podemos hacer esto, pero lo que interesa es que recibáis este vídeo y vosotros ya lo miráis y lo trabajáis. Bueno, mi nombre es Gilberto Salas, soy médico estomatólogo desde el año 80 y somos ya de los últimos que quedamos en España y posiblemente en el extranjero y en Europa, porque ya es un título a terminar. Yo cuando empecé, empecé como pertesista y luego como ortodoncista y desde el año 86 trabajo y hago solamente ortodoncia digital. Empecé con la ortodoncia analógica en el año 78, 79, luego ya me hice completamente ortodoncista en el año 86 y desde el año 2017, pues solo trabajo en la ortodoncia digital. Ya es raro que yo ponga bracket y bueno, nosotros pues hemos apostado por ortodoncia digital y al principio pues lo que hice fue buscar varios programas que pudieran solucionarme los problemas de ortodoncia digital. Y lo conseguí pues haciendo una investigación en la que encontramos pues diferentes programas que podéis ver. Yo lo hice desde la página de Nicron y ahí vimos, encontré que había pues muchos programas que se estaban trabajando y que hacían el papel de hacer alineadores y trabajar la ortodoncia digital. Probé pues el Exidic, todos los programas que había entonces, pues Oracle, NemoCast, Maestro, 3D, no sé, han salido después varios, XC, Orto, pero todos ellos pues no han tenido, bueno, para mí no han llegado a lo que yo quería, como por ejemplo el WebSky, o algunos de estos. Encontré el Art4 y bueno, he empezado, empecé a trabajar en el 2017-2018 y ya prácticamente todos los casos que nosotros hacemos desde el principio son casos hechos en Art4. Aquí podéis ver el software de Art4, vosotros lo podéis bajar, bueno, lo ideal, pues el precio es muy bueno, el precio es muy bueno, porque vosotros por ejemplo lo podéis bajaros, bajaros, hacer un paciente por 50 o 45 euros, es un, es bastante, bastante bueno. Bueno, y luego lo podéis probar si vosotros vais allí y habláis con Andrew o con Lian o Jeffrey, ellos están en el chat también, que aquí está Andrew, que es el que, digamos, el desarrollador, el CEO de esta empresa, es un joven de 28 años o 29, empezó con 25 o 24 a hacer este programa junto con su padre. Su padre es el que le ha dado la, digamos, la parte científica por la ortodoncista de allí de San José, el mismo lugar donde está en Visalign y ellos empezaron a hacer este programa en el 2017 y desde allí hasta ahora ha cambiado muchísimo, está muy bien, la verdad que se actualizan bastante y es muy interesante cómo lo hacen. Luego ellos tienen un dashboard para que tú puedas meter los pacientes, tú los cargas aquí, los puedes ir pasando y vas haciendo su nombre, tu, la foto, la cefalometría, etcétera, si tienes que hacer solo setup, ya puedes seleccionarlo aquí. Esta página, verdaderamente, ahora la están promocionando, pero cuando empezaron en el año, en el 2000, en el 2017, esto no funcionaba bien, la verdad, no funcionaba bien. Es interesante porque tú la puedes tener en cada ordenador, porque la Ford tú lo puedes tener en diferentes dispositivos, en la clínica lo tenemos en cuatro, o sea, yo lo tengo aquí en la oficina, luego en cada gabinete y luego en la recepción y en el donde yo hago el diagnóstico, con lo cual, pues tú te lo puedes bajar directamente, aquí buscas al paciente y tú te lo bajas y aparece en el ARFOR allí y el VWARE. El VWARE, pues es un visor, digamos que es bastante bonito, bueno, me refiero en el aspecto de que es más, digamos, más bonito y es parecido al de Invisalign porque está muy bien, bueno, no es parecido, sino que, digamos que es una, para enseñar a los pacientes, pues está bastante bien, le puedes hacer un vídeo, pero no el vídeo, ARFOR no permite hacer vídeos, sino que tú puedes hacerlo por una presentación o por lo que sea, pues tú puedes tener un vídeo de, se lo puedes enseñar al paciente, veis cómo se está moviendo y bueno, esto es interesante, pues yo al principio cuando usaba el ARFOR a mí no me gustaba nada porque yo veía que, lo veía un poco chungo, todas las encías y todo, y resulta ser que la ventaja es que estas encías que tiene ARFOR son las verídicas, las que se desmueve con el paciente, con lo cual, claro, tú cuando pongas una plancha con la encía, no hace falta festonearla, sino que te va a reconocer esa encía durante todos los tratamientos. Eso es una cosa muy interesante que yo creo que se puede ver y hacer. Entonces, bueno, así ya después de haberos hecho un poquito de introducción, vamos a empezar a lo que es la subida de archivos en el ARFOR. Bueno, en principio, lo que hay que hacer, ya veis, hay que crear el paciente cuando tú ya lo tengas descargado y se supone que tú tienes ya los STL, que esa fase ya la sabéis hacer o por lo menos que os la hagan. Por ejemplo, para hacer el ARFOR, tú puedes subir los STL del laboratorio, mandas unas impresiones, ellos te mandan los STL, tú los metes en tu carpeta y ya los subes directamente para crear un archivo. Pero el primer tip que tenéis que saber es que cuando, por ejemplo, vosotros ponéis introducción básica, voy a poner básico del curso, si tú pones acentos no vas a poder volcar, exportar los archivos. El acento en los programas, en los software de desarrollo es negación, o sea, suprime la operación. Y sobre todo si la tienes en la carpeta. Imagínate tú que tú tienes una carpeta tuya y si esa carpeta va con acento, no te lo va a reconocer. Entonces, es mejor que no pongáis acentos y así no os evitáis el problema de este tipo. Entonces, bueno, los quito. ¿Lo veis? Y otra cosa, también, he visto en los precios que sale a 45 euros. Bueno, en los 45 euros te coge todos los refinamientos posibles. Si tú tienes uno, dos, cinco, diez, están hechos dentro de cada paciente que tú vas a hacer los protocolos. Esto es muy importante porque no todos los programas tienen los software como lo tienen los refinamientos, como lo tienen... Para que tú tengas los tratamientos, los refinamientos gratis, tienes que poner el apellido junto con esta palabra refineman para que esté junto y entonces los tengas... El refinamiento ya lo tengas hecho. Entonces, esto es muy importante. Vamos a poner introducción básico refineman, por ejemplo. Bueno, vamos a quitarla ya. Para la próxima pondremos un refineman para que veáis cómo sea. Todos los programas, pues, son de cobro del refinamiento. Por ejemplo, Arcad, o Blue Sky, hasta el mismo Nemo Cash que tú lo pagas, porque este programa es un programa por servicio. El Nemo Cash es un programa comprado, en cambio, tú tienes que pagar al año 800 euros. Si no los pagas, pues, ya todos esos casos que tú has tenido, pues, no sirven mientras estás exportándolo bien. Antes tenías que mandar esos refinamientos a la casa para que ellos te los colocaran y eso era bastante tedioso. Ahora me han dicho que eso ya no sucede, pero en muchos casos tienes que hacer el refinamiento y que la misma casa te lo haga. Entonces, bueno, vamos a ver el paciente que tenemos por aquí en el curso básico y vamos a subir, pues, el primer, el superior y el inferior. Entonces, vamos a crear el paciente. Vamos a crear el paciente y en un momento vemos que se crea y vamos a orientarlo. Aprienta a Orient Scan y ya lo tienes orientado. Entonces, lo que tú tienes que hacer es pinchar el Shift de arriba y el Shift de abajo y moverlo. Ya lo tienes movido hacia el centro. Lo puedes girar. Y lo tienes ya más o menos hecho. Y aquí moverlo. Yo elijo el plano estético o Clusal para hacer la tridimensión de este paciente. Estamos hablando de odontología digital. Por lo cual ya el concepto de odontología analógica, cefalometrías, orto, etcétera, etcétera, yo lo he desechado de mi consulta. Ahora trabajamos, pues, prácticamente con Convin y no pongo planos de este tipo porque estos planos lo que hacen es tener problemas para ver la sensación. Porque yo verdaderamente, si trabajamos, es con este plano estético. Aquí veis que esto es un paciente que quiere mejorar la parte anterior. Tiene pequeños movimientos, creo que decimos cinco o seis planchas, pero creo que es el caso ideal para que vosotros lo veáis y empecéis a trabajar ya directamente y a imprimir con casos de estos en los que termináis una ortodoncia y veis que el paciente tiene dos o tres cosas que él quiere mejorar y esto lo podéis hacer ya perfectamente. Y en el próximo curso me gustaría enseñaros cómo se hace la impresión, cómo se maneja la impresora, porque ahora mismo las impresoras están, hoy mismo están a 130 euros, una N cubic monofotón. Entonces, bueno, aquí ya lo tenéis esto y vamos a cortar. Vamos a quitar los planos del espacio, los tres planos del espacio y ya os voy a recordar que para, por ejemplo, conseguir que tú puedas tener el shift, digamos, marcado, el naranja, tienes que apretar la tecla shift para que estén los dos y tú lo puedas manipular. Si solo haces uno, si tú manipulas uno, por ejemplo esto, se te va la oclusión. Entonces, se supone que a ti la oclusión te la ha hecho ya el protésico o en el escáner que tú tienes, tú ya la tienes y si tú mueves esto independientemente vas a tener problemas y vas a desajustar esa oclusión. Para corregir este problema le doy atrás y ya vemos que está correcta a lo que nosotros habíamos hecho inicialmente. Entonces, vamos a cortar Trin Upper. Yo empiezo con la parte derecha y Plane. Plane es el plano este que hace que corte totalmente aquí. Y ya lo tengo más o menos cortado. Voy al frente a cortar y luego le doy a Upper para cortar este exceso con el lazo. El lazo es una herramienta que se puso hace poco en unas últimas actualizaciones. Y claro, si vosotros vais quitando esto vais a disminuir el tamaño de la pieza y de la impresión en 3D. Bien, ya tienes esto cortado, hecho, vamos a la de abajo y entonces volvemos otra vez a cortar. Cortamos el plano, ¿veis? Cortamos el plano. Vale, aquí lo veis. Y bueno. Perfecto. Vamos a ver cómo está. Vale, muy bien. Vale, pues ya está hecho esto. Esta herramienta es smooth, es interesante porque sirve, por ejemplo, para, digamos, superficies que están un poquito ásperas. Por ejemplo, las puedes pasar esto, como veis, y se alisa, se queda bastante alisado. Pero, sobre todo en los casos estos que cuando lo mandamos al protésico, como fue este caso, porque yo estuve trabajando casi dos años sin escáner, debido a que el claro era muy caro y cuando empecé, pues las cosas no estaban para echar el dinero. Pero si no sabes si verdaderamente vas a estar trabajando con arcángel digital o no. Y bueno, ya verdaderamente hace poco compramos el escáner digital y salen muy bien, muy fidedignas las piezas. Y estamos muy contentos de trabajar con arcángel digital y estamos muy contentos de trabajar en un escáner de este tipo. Veis cómo se queda bastante la superficie, te queda bastante bien. Sabes que lo podéis hacer en el speecher o aquí. Vale, entonces, bueno, ya está hecho. Y ahora vamos a pasar a escanear. Lo que llaman el scan. Para hacer el scan hay que colocar unas bolitas encima de esto, de las superficies oclusales y linguales de los dientes. Estas bolitas que van a reconocer las agencias. Yo, por regla general, lo hago en todas las piezas. Mira, esto es el alambre de retención. Y bueno, voy a poner esto aquí para que me reconozca, para que lo veáis como va. Pero hay muchos movimientos que yo no voy a hacer separar. Y ahora se está cargando. ¿Veis? Y ya lo tenemos cargado. Aquí ha salido prácticamente todo bien. Aprietas encima. Le hacéis scalp. En esta herramienta. En esta herramienta. ¿Veis? Y bueno, pues ya lo tenemos. Bueno, voy a subir un poquito más. Porque si no lo subes, a veces no te lo reconoce. Y bueno, bien, aquí estamos perfectamente. Y ya está colocado. Esto, para mí, es otra de las ventajas que tiene el Artform. La mayoría de los programas que vosotros veréis, están, digamos, trabajan con una especie de rosario. Que, oye, de verdad que es fatigoso de hacerlos. Luego te acostumbras, como todo. Pero a mí, ese tipo de rosario, pues, de verdad que, por puntos, no me gustaba. Aquí, ya veis que apretando en la Sculpt, tú manejas la línea de la encía donde tú quieres. Hacia arriba o hacia abajo. Y luego, con Smooth, pues, la recortas enteramente. Esto está bastante bien. Mirad, por ejemplo, aquí. Aquí, con Sculpt, yo subo esta. Con Sculpt, yo subo esta. Subimos un poquito. Vale, ya está. Ya, subimos. Smooth. Otro poquito. Hacemos, veis como, queda súper bien. Y, bueno, estos, vamos a mejorar esto de aquí. Es cool. Vamos a ponerlo. Bueno, aquí, como estos dientes no los voy a mover, tampoco me lo voy a hacer perfecto. Y si sale algún problema os diré por qué. Pero, en principio, no los voy a mover. Y, entonces, bueno, ya lo tenemos y vamos a aceptar curvas. El hacer crear curvas, pues, aquí veis que se está reconstruyendo todas las ejercías. Y va a salir como sale la numeración de los dientes que son aceptados y los que no. Entonces, veis, por ejemplo, que aquí no salen las mueras del juicio porque ellos no las tiene el paciente. Y, nada, aceptamos. Cuando falta un diente, pues, te lo reconoce. Y si no lo conoces, tú, por ejemplo, si quitas el 28, que dices que sí que está, ya no puedes aceptarla. Tienes que volver otra vez a ponerlo igual que el 26, si te sale 26, como 27. O sea, que te reconoce toda la numeración. Eso es interesante porque esos son los movimientos que tú vas a hacer en cada piedra. Una vez que ya tienes esto hecho, pues, vamos a aceptar dientes. Y doy aceptar dientes. Ya se está colocando. Y ya veis que en poco tiempo lo tenemos preparado. Entonces, bueno, ya está. Aquí, cuando sale esta situación, lo que yo hago es ver el setting. El setting es muy importante porque son los diferentes movimientos que nosotros vamos a realizar y vamos a colocar nosotros mismos. De default, creo que salen a hacer 25 todos los movimientos y dos grados. Entonces, este cuadro que sale aquí es un poquito difícil. Bueno, al principio es difícil de comprender porque left, right son movimientos de distalar o de mesializar. El in-out es un movimiento de expansión o contracción. El down es un movimiento de extrusión de la pieza. El up es un movimiento de intrusión. Si veis, yo estos movimientos los he cambiado porque yo distalo a 0,3, no a 0,25. Y lo que también hago es la expansión. A veces la hago un poco más lenta, a veces un poco más rápida. A veces la hago a 0,15, a veces a 0,25. Pero esto depende de lo que yo quiera hacer con cada paciente. Por ejemplo, también la extrusión. La extrusión la hago a 0,2 para que cuando yo vaya extruyendo que no sean a la vez. Es decir, a lo mejor necesito un poquito más de planchas después para llegar a la extrusión completa porque no quiero que toquen. Es importante saber que si tocan los movimientos de extrusión junto con la extrusión a la vez, tú puedes crear unos contactos que te van a impedir que un buen desarrollo de los alineadores. Esto no lo cambio. Dos grados de torque, radicular o rotación, no lo cambio. Luego aquí hay una... Esto es una, digamos, separate upper lower. Si tú lo presionas, entonces los movimientos que tú has realizado, tanto arriba como abajo, se separan por etapa. Si veis aquí son unos redondelitos que van a aparecer todos juntos y entonces los verás separados o no, dependiendo de apretarlo. Yo no lo aprieto hasta el final, cuando voy a exportar. Porque si haces esos movimientos con esto juntos, entonces te va a costar mucho mover estos dientes porque necesitas una tarjeta gráfica muy potente. Luego, esto es el pivote. De default está donde vamos a hacer los movimientos mecánicos o donde vamos a hacer los momentos, va a estar en el centro de la corona. En el centro de la corona, los movimientos es donde nosotros tenemos los ataches y donde está el momento, el alineador. Entonces es donde más o menos los tengo yo siempre prácticamente de default. Pero en cambio hay, digamos, movimientos que a mí me gusta realizar con el centro de resistencia o en el borde incisal, pero yo los hago encima del pivot, que ya lo enseñaré. Luego, esto es interesante porque marcándolo te centra la visión, te lo deja muy bien. Siempre que trabajas, trabajas sobre la pieza que tú estás trabajando y eso el programa te lo reconoce. Y luego, pues, bueno, esto ya es una parte, la parte de exportación que os lo explicaré cuando lleguemos a la parte de exportación. Bueno, entonces ya tenemos esto y vamos a señalar primero la tabla de movimientos y el pivot. El pivot, ya lo veis, es una, digamos, tenemos un cruce de ejes, el eje Z, el eje Y y el eje rojo, que es el X. Y este pivot, en muchos programas, son como tres esferas semicirculares que para mí me cuesta mucho visionarlo y colocarlos. Entonces, para colocar bien un pivot, nosotros ponemos en Edit to Frame y entonces yo coloco el pivot, por ejemplo, en la eje Z, me imagino, el eje radicular. Y luego podemos girar así un poco y ya lo veis que ya tenemos el hecho. Vale. A ver esto. La pantalla la compartida, vamos a poner aquí arriba. Y ya veis que lo tenemos colocado. Otra vez vamos a hacer lo mismo. Y veis como estoy colocando los ejes, la angulación. Para que el momento esté justo en el centro de la corona. Esto es muy interesante. Ya os digo que a mí, pues, en otros, pues, me cuesta bastante mirar cómo el cambio se ha colocado aquí, el frame, que ha habido estos cambios, pero si tú lo vuelves a poner, ya ves que está a cero, parte a cero. Esto sustituye bastante a los dientes, a las raíces. Ahora mismo, André está trabajando con un programa para añadir raíces reales en el combín. O sea, tú puedes importar el combín aquí y una vez que lo has importado, tienes que, te da las raíces reales. Claro, hay muchos programas que tienes las raíces, pero son raíces virtuales. Yo no sé hasta qué punto vale la pena hacer una raíz virtual que no es la real. En cambio, ahora, pues, vamos a poder trabajar con esto. Esto es lo que hará este año, que ya me parece alucinante. Pero, en cambio, con estos pivotes, vosotros podéis imaginar muy bien esta raíz, cómo va y darle una angulación a la que vosotros queráis. Por ejemplo, ahora, con el canino, los caninos suelen estar bastante menos posicionados. Pero, bueno, como os dejo un paciente que ya se le ha tratado, cuando ponemos los pivotes, salen bastante bien. Voy a angularla un poquito y ya veis, pues, cómo sale. Esto, quizá, es la labor más tediosa que tiene el ARFOR, porque lo tienes que hacer en todos los dientes que tú has colocado. Sinceramente, es bastante tedioso. Puede tardarte 10 minutos. Todo lo demás, en 5 minutos, lo tienes colocado, pero colocar estos pivotes son 15 minutos. Si encima los tienes que hacer con esferitas de esas que van moviéndose, pues, es un, verdaderamente, es una lata. Y esto te permite hacerlo muy rápidamente. El inciso ahora es ver, como veis, cómo las encías y la imagen, pues, oye, digamos que no es tan bonita como el Invisalign. Tú ves el Invisalign y dices, uy, qué bonito. Pero esos son clean check hechos para atraer al dentista o al paciente y, verdaderamente, es bonito. De todas formas, hoy en día, todos los escáneres que salen, las simulaciones están muy bien hechas y muy bonitas. Pero aquí estamos viendo una simulación real. Esto es real. Las encías, los movimientos, es real. Entonces, claro, no vas a tener problema cuando hagas las planchas y los alineadores, la longitud que tú quieras trabajar con las encías. Porque yo, desde luego, no hago todas festoneadas, ni muchísimo menos. Porque yo veo que tanto festoneo, pues, le impide, por ejemplo, a los pacientes de expansión, o pacientes de mordida abierta, pues, tienes que poner aditamentos para corregirlo. Que si ahora le pongo unas gomas, unos... No, yo veo que una mordida cruzada o una expansión se puede hacer perfectamente con los alineadores de polietileno, de carbonato, polivinilo, o los dobles de poliuretano, pero siempre con una rigidez que lo pueda tener y, a veces, pues, que yo pueda cortar esa longitud de la encía y eso te lo puede hacer esto. Entonces, bueno, vamos a pasar a las herramientas que tiene Art4. Art4 tiene estas herramientas. De aquí, todas estas son herramientas. También aquí, las herramientas. Y vamos a empezar con esta herramienta de Scalp. La herramienta de Scalp, a mí no me gusta nada. La verdad, la empecé a usar al principio y tampoco a Andrew parece darle mucha confianza. Para que esto funcione, tienes que tener una tarjeta gráfica muy fuerte porque mirar, por ejemplo, cuando yo la paso por encima para que los dientes se vayan cogiendo, para que se abran, pues, como se te ocurra levantarla, ya te cuesta más. Tienes que tener una bastante potencia. Luego, por ejemplo, aquí está para cerrarlos. Yo antes sí que lo hacía. Para casos sencillitos puede incluso servirte, pero yo verdaderamente ahora ya no lo hago. Al principio sí, ahora no. Entonces, bueno, ya fijaros con lo que le he tocado, pues ya me han salido cuatro o cinco planchas. Entonces, bueno, lo voy a borrar. No, perdón. Aquí he puesto añadir gold. Esto es muy importante. Pero esto no es ahora lo que vamos a hacer. Eso lo haremos para la parte intermedia. Voy a borrarlo. Tenéis que pinchar en el botón rojo y luego en delete gold. Entonces vamos a borrar estas planchas. Sabéis, viste, apretado en el botón rojo y luego en delete gold. Entonces, así. Me desaparece esta línea de alineadores que hemos creado para ver cómo hacemos usar estas herramientas. Otra herramienta muy interesante son las de la curve. Yo las uso mucho. A mí me encantan. O sea, me encantan. ¿Qué es la expansión? Aquí tenemos una curva de expansión. ¿Veis? Y esta curva, para trabajarla, tienes que apretar encima de la barrita de acero. Una vez que has hecho en la barrita de acero, bueno, entonces tú puedes manipularlo como lo quieres. Por ejemplo, si lo quieres centrar un poquito, o sea, si lo quieres centrar en el X, aquí lo puedes llevar hacia adelante o hacia atrás. Este es el punto mejor. Por ejemplo, a mí que me gustan las arcadas en herradura, pues suelo ponerlo entre los dos premolares y esto, el molar este, lo suelo adelantar un poquito. Entonces ya tengo más o menos esto funcionando. Si tú quieres hacer mucha más expansión en canino, pues esto lo puedes acercar. Y también en el inferior. Lo mismo para la curva inferior. Lower, ya veis aquí, señala upper, right, front, left, home, back. Entonces es cuando hace upper, arriba, lower, abajo, left a la izquierda, right a la derecha, home y front con las dos. Y vais trabajando lo que vosotros queráis. Volvemos a ver, a editar esta curva y aprieto, ya veis, aprieto encima de la barrita. Lo pongo otra vez, como hemos dicho. Si quiero expansión de canino, lo bajo. Y esta es estandarizada mi manera en la que yo coloco las curvas. Si quiero que esto desaparezca, señalo curve. Y ya no sale. Entonces ya lo tenéis. La secuencia de estabilización. Bueno, la secuencia de estabilización es bastante compleja y en el art for, pues digamos que no funciona mucho. No es que no funcione, es que te salen muchas planchas. El protocolo que ellos han usado y que han implementado es que cuando tú haces una estabilización te salen el 100% de cada diente. Es decir, en lugar de hacer un protocolo conjunto en el que tú haces un tanto por ciento de una o un tanto por ciento de otra y vas haciendo, entonces es, por ejemplo, vamos a hacer un protocolo en el que voy a juntar varias. Vamos a ver. Si yo quiero, por ejemplo, hacer todo esto conjunto, yo aprieto shift, como lo habéis visto, echo hacia atrás y me salen todas estas. Vamos a darle a la secuencia de estabilización y vamos a ver cuántas nos salen. Salen muchas, salen muchísimas. Entonces, claro, hacer 100 planchas con un protocolo de este tipo, pues no sale. Yo cuando hagamos el especial os enseñaré cómo tenéis que hacer un protocolo en que os salga entre 40 y 50 máximo, porque si lo hacéis así, pues, verdaderamente va a salir demasiado, demasiadas planchas. y bueno, ya veis, la carga del ordenador mío, pues, ya está bastante chungo y habrá que cambiarlo por otro, porque la tarjeta gráfica le cuesta reconocerlo. Pero mirad, no hace falta ver más historia. para la HACE, todo lo que hemos instalado, por ejemplo, aquí hemos instalado cuatro, casi a ojo, tres y medio, ¿veis? Bueno, yo cuando veo, esto es, lo voy a decir ahora y lo macharacaré mucho, cuando veáis este contacto amarillo, intentar quitarlo en el movimiento. Ya veis que lo he subido a 1,41, el contacto estaba aquí, cero, cero, ¿veis? Pero está haciendo el contacto. Esto va a hacer que, esto va a producir que no se produzca bien el movimiento. Entonces, en todos los movimientos que hagáis, quitar este amarillo. Así evitáis el efecto ghosting que existe en otros programas, como por ejemplo en Dendish Align, que tú puedes hacer este movimiento muy bien, qué bonito, pero si tú haces esto y le haces este contacto, vas a tener problemas. Entonces, yo lo que hago es subirlo o bajar esto. Dependiendo de lo que yo bajar la, intruir el molar inferior o, o sea, o intruir el molar superior. Ya veis, otra vez, el otro se hace lo mismo, es muy, es así. En todos los casos tenemos demasiados alineadores. Aquí salimos a muchísimos alineadores porque se hace individualmente. Bueno, yo propuse en el webinar último una nueva, digamos, el nuevo protocolo para clases 2 que es muy interesante y la verdad que a mí me está funcionando mucho. Sobre todo en casos de mordidas abiertas, tendencia a la mordida abierta, en pacientes de clase 2 con mucha sobre mordida, este tipo de casos tienes que hacerlo digamos con bastantes topes o tienes que hacerlo con micro tornillos o cambiarlo si existe, por ejemplo, si quieres instalar hasta 4. Pero en las clases 2 normales o incluso de mordida abierta hasta 4 pues da bastante interesante. Así que ya veis que la secuencia de distalización no la dejáis y ya la hablaremos más adelante de cómo podéis hacer una secuencia de distalización muy correcta y que os vaya muy bien. El buy stop. Bueno, los buy stop pues veis esto, por ejemplo, para las sobre mordidas que hemos estado hablando pues es muy interesante. Aquí tenéis la edición de los buy stop podéis editarlos y lo podéis mover podéis aumentar el tamaño y esto estos buy stop lo podéis hacer o en la plancha solo o hacer los composites para que el paciente muerda y lo abra. Esto para las mordidas esas que os he dicho para mordidas cruces sobre mordidas muy fuertes estos topes vienen muy bien porque le evitas la mordida y entonces puedes instalar sin tocar. El gran problema que tienen los protocolos de distalización tanto en Invisalign como en cualquier otro suelen ser los problemas oclusales. Esto lo vamos a remover. Vale, ya lo hemos removido. porque vosotros sabéis desde un principio que las fuerzas los trabajos sobre los aborígenes y él explicaba que existía unas fuerzas de mesialización constante y de atricción y de extrusión. Sí, claro, si nosotros estamos tirando hacia atrás y existe una extrusión pues la mordida lo que tiene es mesializarlo. Es decir, que todo lo que estás haciendo como haya un contacto se va a ir hacia adelante. Entonces, por eso, yo en las secuencias de distalización intento que no toque ninguna pieza al máximo durante el tratamiento y luego ya posteriormente los trabajo. Los protocolos que he visto yo en Invisalign todos no trabajan así. Todos son trabajos en los que tocan los molares y eso pues la gente se queja mucho de que los protocolos de Invisalign no funcionan. En un principio a mí se me antoja que ese es uno de los grandes problemas el que tú tengas que hacerlo así con contactos además de pretender también hacer muchos movimientos en una distalización. tú no puedes hacer más de dos o tres movimientos si llega en una pieza cuando tú estás instalando. Por ejemplo ahora vienen dos cosas interesantes la extracción de un diente por ejemplo si nosotros queremos extraer este diente por lo que sea un temporal o lo que sea le damos a lo que habéis visto esto veis se ha vuelto aquí en extract tool apretáis confirmar extracción si la confirmo vale y por ejemplo ahora le quiero poner un puente porque le he hecho una extracción o que sea nada le ponemos añadir una pieza puntita veis como aquí sale un gris apretáis en el gris y ya tenemos el puente hecho del espacio esta herramienta también es muy interesante porque el diente se va moviendo y va cambiando de tamaño en relación a cuando vosotros estáis cerrando los espacios o estáis cambiando esto es muy muy interesante y sobre todo esto es que sale en la exportación este diente por ejemplo cuando sale sale en la exportación vamos a a quitarlo remover ya veis que pincha encima remover y ya está ahora vamos a cancelar la extracción cancelamos la extracción y ya estamos otra vez con el con la pieza y bueno aquí también tenemos otra otra herramienta muy buena es la buy sheet esto se usa de dos maneras pero es una herramienta de control por ejemplo imaginaros que este paciente es una mordida abierta que yo ya la he corregido y que se queda así en el alfort porque yo he intruido las piezas superiores las he intruido y entonces me queda así entonces yo le doy al con al buy sheet y con el buy sheet voy viendo a ver si me tocan no me tocan yo aquí lo he acusado para que vosotros lo vierais y voy viendo como ocluyen en las piezas aquí hay una regla veis lo que he hecho upper lower y la podéis ir manipulando y veis como sale entonces muy bien vamos a quitar esto a reset y ya tenemos la digamos la comprobación también sirve para los adelantamientos ahora está muy de moda también hacer adelantamientos de pacientes y se me antoja muy interesante por ejemplo para construir o ver cómo podemos poner esta relación para hacer células de apnea me parece interesante para realizarlos aunque esto esto solo es para comprobarlo sí que puedes saber más o menos cómo puede hacerla por ejemplo una una apnea como sería si nosotros lo pusiéramos así lo bajáramos y más o menos bueno aquí me pasa un poquito para el paciente que sea confortable un espacio entre las dos marcadas y ya podéis tener unos datos aquí para construir la lo de apnea la patroa de apnea entonces bueno reset otra vez y ya está vamos ahora a otra otra herramienta que a mí me parece muy importante front vamos a darle al front y esta vista es una vista de perspectiva vista de perspectiva claro tú aquí no ves qué es lo que tienes que instruir que no que no y yo lo hago con el grip el grip claro este paciente está bastante bien en el aspecto de que prácticamente el plano estético lo logramos bastante bien pero por ejemplo si vamos a matizar un poquito aquí vemos que esto de aquí se puede subir un poquito más esto de aquí este premar se puede siguiendo el plano estético la línea el plano estético que nosotros hemos trazado en nuestra imaginación tanto virtualmente y lo vemos también de lateral esto sirve mucho también para ver la la curva de SPI por ejemplo si nosotros nos hemos quedado corto si habrá que por ejemplo trabajarla un poquito más sabes entonces aquí lo veis la curva de SPI está bastante bien aquí por ejemplo destruir un poquito más el trabajo de la curva de SPI lo haremos con con los premios en los intermedios para que veáis cómo queda una curva de SPI hecha en la en el ad for que se puede hacer sin ningún problema estoy borrándolo porque han salido dos planchas y bueno vamos a quitar el grip esta es una de las opciones que yo uso también para ver las dimensiones de los dientes las distancias etcétera etcétera bueno lo de curvas que ya lo habéis visto y luego lo del IPR el IPR pues es aquí donde si tú estás moviendo un diente pues te va a señalar o no te va a señalar ya cuando das a home salen las dos eso es importante yo ahora casi claro lo acostumbro por el principio cuando decir oye no me salen porque no me salen pues es que tienes que darle a home y en las dos home te reconoce y salen siempre las dos una vez que ya está hecho esto ahora pues la última herramienta así que yo veo interesante antes de pasar los attaches que es el aligner aligner pues aquí te reconoce más o menos vamos a ver update y te sale la pieza es donde tiene que ir el corte del festoneado aquí no lo ha reconocido bien y donde tienes que hacer el festoneado muchas veces por ejemplo también si yo quiero por ejemplo hacer un corte aquí porque quiero hacer un gancho tienes hook y button aquí tienes el gancho ves entonces lo que tienes que hacer es en el botoncito este amarillo y la longitud del gancho esto te va a salir reconocido cuando hagas la impresión y entonces ya el laboratorio te va a cortar por aquí o tú en mi caso que nosotros no hacemos todo pues ya nos lo repartimos entre todos los que estamos vamos haciendo todas cosas estas y aquí por ejemplo un botón si tú quieres un botón mirar mira por ejemplo aquí como para estos botones para la articulación que son muy muy interesantes que tú lo puedas desarrollar poner estos botones al final de tratamiento para si tú por ejemplo tienes el preparado esto ya para para hacerlo pues fenómeno todo esto a nivel oclusal pues se han se han colocado bien bueno quito lo de alineadores y por eso luego se queda reconocido en la exportación aquí vienen los números si tú quieres por ejemplo moverlo aprietas bien en el aprietas bien y dos veces tú puedes poner el número donde tú quieras esto no hay lo bueno que tienes que no tienes marca porque eso de la marca a mí también me pone nervioso porque tienes que poner una florecita ahí como si estuvieras marcado como un cordero oye es que tú eres paciente mío mira te he puesto el sello de Invisalign o de la que sea pues no me gusta el número y ya está otra cosa es que tú en los modelos para saberlos diferenciar pues te salgan pero porque tienes que poner esas marquitas no me parecen correctas pero bueno la verdad que yo soy muy poco marquista soy de los de Zara o sea que y le acabo de decir bueno nada ya más o menos bueno y ahora los ataches lo de los ataches es para mí muy importante entonces los ataches se colocan aquí tenéis por ejemplo vamos a poner un atache y tiene bastantes posiciones por ejemplo vamos a poner el atache aquí en el demorar superior on para que lo reconozca y siempre me sale el primero es un atache de autorregulado le dais a edit y ya lo podéis mover si lo podéis hacia arriba se queda va cogiendo un tamaño veis podéis añadir otro remover el atache y la serie de ataches son varios por ejemplo el triangular el biselado que viene así si depende de como lo queráis si queréis que distale lo ponéis así si lo queréis que intruya así si lo queréis que extruya dependiendo de la caractiva veis la caractiva es más pronunciada a un lado que en otro uno tiene casi dos milímetros y encima lo podéis poner más gordo y lo ponéis poner en el sitio que vosotros queráis de la inserción por ejemplo si lo queréis si la traéis así va a incluir así y te va a girar va a incluir en esta posición y va a girar en el torque radicular el más ataches pues tenemos el de bajo perfil que es el pequeñito el slide bueno para mí el slide es el mejor y el que más uso porque lo puedes hacer son planos inclinados que lo puedes poner de todas formas veis y luego esto es otra de las cosas por la que yo me decidí al al art form si vosotros veis hay muchos muchos ataches que se hunden en la superficie esto está reconocido encima de la superficie si tú pones un programa pones un atache y ese atache se queda se introduce dentro se queda dentro pues para ponerlo bien en la en la superficie y nunca sabes el tamaño te cuesta muchísimo te pasas a veces yo me he pasado dos horas para colocar una arcada superior para que quede bien y al final nunca he estado yo contento esto pues esta es la última cuando ya he terminado todos los protocolos cuando lo he hecho todo entonces es cuando yo hago los ataches a lo mejor el día siguiente no lo tengo por qué hacer muchas veces yo puedo subirlo veis y lo voy a hacer de tamaño y no hay ningún problema luego el oval lo uso bastante como sujeción para gomas si yo no voy a hacer movimiento es un buen atache para sujeción de gomas de anclaje de anclaje el rectangular es un atache muy interesante para para moverlo para mover las rotaciones veis como lo pongo yo lo podéis poner más ancho menos ancho lo podéis girar en la posición que vosotros queráis pero yo sinceramente veo que sobra con todos los ataches que ponen aquí donde R4 no necesitas más veis este paracaminos está muy bien de 5 milímetros paracaminos y luego están los los que yo uso estos pequeños que que uso este lo uso muy poquito pero en cambio el segundo sí porque está más biselado este lo uso más lo puedo subir de tamaño veis es un atache que uso más ya os diré como lo uso yo pero la idea es que deciros que con los ataches que tiene Anfor es suficiente no hay no hay no es para poner más yo con estos sobra cuando veo esos cursos que lo único que hacen es poner miles de millones de ataches en unas situaciones yo te lo digo pero oye esto es más difícil que poner los brackets yo con los brackets digo mira los brackets los ponía y ya está pero es que si tengo que ver todos esos ataches esos planos inclinados y estudiarme todo eso digo yo me acabo esta es la línea lo puedes hacer más y aparte en biomecánica en el curso de biomecánico te diré porque esta situación estas formas son suficientes y está comprobado activamente a través de los programas de leyementos finitos que es suficiente para hacerlo bueno pues esto ya está lo de los ataches y vamos a pasar con la exportación la exportación es importante porque ahora vamos a exportarlos y ya veis que puede ser en diferentes partes horizontal vertical con platina para ocluir aquí está la etiqueta se la puedes poner en la encía en el fondo o sin etiqueta y la inclinación la inclinación yo la he puesto a 5 no sé si viene de 7 8 pero la mejor es de 5 esa es la inclinación que vosotros elegéis para que no falle ningún modelo cada vez que lo ponéis los archivos de exportar STL y en object no normal es colocar en STL y es la que reconoce en las máquinas de impresora y bueno poco más que decir de la exportación entonces vamos a exportar bueno vamos a hacer unos pequeños movimientos porque si no hago los movimientos no exportamos por ejemplo aquí vamos a girar esta pieza veis esta pieza de aquí también la ha girado un poquito ya me sale el IEPR aquí también un poquito aquí vamos a girar este camino y ya veis como como esta vamos a girarla un poquito más esto lo vamos a hacer todavía un poquito más vale y ya os salen los aquí lo vamos a hacer otro poquito y ya hemos hecho cuatro planchas aquí veis como ha salido el IEPR por si vosotros queréis sequear un poquito yo la articulación posterior no la voy a tocar a este paciente no se la he tocado lo he hecho lo vi ayer y ya se la he corregido la idea interesante es colocarle unos ataches yo lo que le hice fue colocarle los movimientos unos ataches para ver como salían he apretado la tecla cero en la tecla cero se ve la superposición de los movimientos que tú has hecho entonces por ejemplo vemos la línea cero es importante mucha gente me lo ha preguntado y es así de simple apretar la tecla cero y ya te sale el reconocimiento bueno vamos a ver entonces ya está preparado para exportar bueno voy a ver los ya os explicaré los ataches de rotación que hay que hacerlo porque yo los pongo por detrás y en la próxima os iré diciendo un poquito más de los ataches ahora pues antes de exportar quiero enseñaros también el plano de corte plano de corte ahora es automático ahora yo ya no lo uso automático bueno siempre ha sido manual ahora es automático yo prefiero bajarlo y lo pongo a mi nivel que puede pasar que me diga oye no te van a salir así bueno hago caso mismo porque siempre sale es que así le quito yo mucho material cuando le vaya a hacer la impresión y entonces bueno vamos a exportar exportas y yo ya tengo una carpeta preparada por ejemplo en la del curso curso básico aquí pongo esto mira no me ha salido que lo he hecho mal si hubiera salido pues hubiera pasado y entonces voy a guardar lo guardamos y salen las 4 o 5 planchas que yo necesito para hacer estos movimientos ya los tengo hecho y ya están exportados sí que es verdad que me acabo de recordar que antes de la exportación yo pongo el esto separado entonces ya veis como va a salir la esto a la mitad vamos a ver no es que no lo he no lo he ahora veis como salen los movimientos que solo he hecho arriba abajo no entonces salen las planchas así si tú las haces con el botón entero te va a salir toda la serie abajo y arriba y abajo yo como las hago por series así me entero de cómo van cómo está el asunto y ya está otra cosa este contacto habéis visto efectivamente lo ha tenido la paciente lo he visto en boca y he tenido que hacer un tallado selectivo en esta pieza aquí como no se deja está aquí en la parte de arriba y bueno vamos a ver cómo está el donde están las aquí están y bueno han salido todas juntas como yo os había dicho porque no he hecho la separación pero bueno para el caso es lo mismo o vamos a abrir un made mixer a ver cómo salen los cómo ha salido en la exportación y mirar cómo sale de efecto con el número la etiqueta todo muy bien perfecto o en el caso de arriba pues con los ataches las ceros son para los copines o las team plate para hacerlas hacerla veis por ejemplo aquí tienen los ataches que hemos hecho de prueba con la con los cortes y los hook y bueno pues ya la tenemos preparada yo voy a enseñar lo último que para mí es casi importante muy importante que también me condicionó para escoger el art por fue la la pantalla la como el ahora cuando se abra la volvemos a compartir y veis bueno esto es el programa de slide de la n cúbica yo no uso otro programa ni el chito box ni el speecher ni nada esto el que trae la impresora que es muy bueno porque yo ya no voy a manipular yo ya si lo quería hueco ya lo he dejado en el art si lo yo quería que estuviera de pie pues en el art for todo aquí yo en el chito box no tengo que hacer nada aquí solo tengo que ponerlos entonces esta cooperación que antes me tardaba muchísimo en otros programas con el con este programa pues vais a ver que yo voy a poner voy a poner 2 3 4 4 5 6 7 y 8 para que haga esto aprieto la tecla control y así salen todos colocados veis ya están aprieto encima y voy poniendo en orden pues todos aquí por ejemplo suelo ponerlos así más o menos los incisivos aquí las aquí lo otro veis lo apoyo al máximo suelen caber eso unas 8 si aprieta si a veces me caben 10 pero yo siempre con 8 estoy contento 8 y tardo en la impresión una hora y cuarto una hora y veinte ahora un poquito más porque esta impresora la que tengo en casa en la clínica no pero la que tengo en clase la tengo un poco ya fundida tengo dos y una de ellas pues tengo tres en total esta la que tengo ya está un poco cansada y le va y he tenido que subir los tiempos de de fraguado a 4 lo normal por lo cual imaginaros como sale pero bueno aquí la idea es que todo esto salen de pie ya directamente ya lo puedes meter al USB lo metes en USB y ya directamente lo metes en la impresora y y en una hora y pico ya lo tienes una vez que esto haya pasado pues lo lo imprimís y ya está o sea que es muy fácil bueno pues nada ya termino y frustrado porque he visto que que he fallado en los en el en el enlace no sé que ha pasado creía que era suficiente pero no se ha podido abrir nadie el enlace bueno ya veremos a ver para la próxima pero sí que esto ha quedado grabado y a los que me pidieron el curso se los mandaré mañana el enlace para que ellos lo vean intentaré ver otra vez cómo se puede hacer mejor porque esto lo he hecho yo todo y no sé que ha pasado la prueba iba bien y luego cuando lo hemos hecho pues no ha ido bien pues nada si hay alguna pregunta si lo veis y si queréis alguna pregunta pues yo encantado de hacerlo y de explicaroslo y bueno otra vez disculparme por lo que ha pasado vale hasta luego